Hoy les vamos a desvelar una auténtica primicia. Hemos descubierto que el idioma más hablado en Euskal Herria no es el castellano, ni tampoco el euskera. Son los tacos. Observen esta escena de la vida cotidiana en la que se utiliza este idioma. Joder, cabronazo, cuánto tiempo sin verde me cago en la puta. Hostia, qué alegría, ¿dónde coño te habías metido, maricón? Ya lo ven, estos hombres podrían pasarse horas comunicándose solo por medio de palabrotas. Nos encontramos en el lugar exacto donde se han encontrado los primeros testimonios escritos de esta lengua. Lo encontré en la huerta mientras plantaba lechugas. ¿Podría leernos lo que pone? Sí, claro. Eres un hijo de puta. Carron. Ya lo ven, esta lengua ha cambiado muy poco desde entonces. Ni verbos, ni sustantivos, solo palabrotas. Y es casi tan antiguo como el euskera. El gobierno vasco se siente orgulloso de que Euskadi posea semejante tesoro lingüístico. De hecho, ya lo hemos incorporado como tercera lengua oficial en la administración pública. Buenos días, cabrona. Venía a solicitar el puto certificado del entabernamiento de los cojones. ¿Ves si está toda la hostia? Sí. Ay, no, me cago en la puta, ¿no? En el jodido papel este le falta el nombre de su puta madre controlada. Ya lo han visto. Otro tesoro cultural que los vascos hemos recuperado y que todos tenemos la obligación de preservar. Comenzando por nosotros. Buenas noches, Gabón y a tomar por culo.